¡Hola muchachos! Bueno, ahora sí, a todos los que están aquí viendo esta mini entrevista, aquí les presento a la banda Voz de Trueno y pues vamos a empezar aquí, que se presenten, empecemos por el orden, por las damas. Hola, soy Luz Pinto, hago parte de la agrupación Voz de Trueno, Segunda Voz y Coraz. Hola, buenas noches, soy Alejandro, soy guitarrista en Voz de Trueno, muy contento de que nos estén acompañando, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Javier Castañeda, soy el vocalista y la guitarra. Yo soy Rafael, soy acompañado de los teclados y a veces voz de corista. Bueno, antes que nada, bienvenidos a Low Fest 2021, ya en varias oportunidades hemos compartido. A los que no saben ahí que están viendo esta entrevista, pues Voz de Trueno ha compartido con nosotros el escenario, hemos tocado juntos ya hace muchos años y ha estado en muchos Low Fest. Entonces esta no tendría que ser la excepción. Entonces, bueno, empecemos con Luz, que es la voz femenina, la parte de aquí romántica y suave de la banda. Vamos a empezar a acorcharla. No, mentiras, mentiras. No voy a preguntar cosas porque pronto hay... No, pero bueno, cuéntanos un poco de la banda, cuánto llevas y qué rol cumples aquí en Voz de Trueno. Bueno, con Javier y Voz de Trueno, pues he estado desde octubre del 2018, haciendo cuentas con todo este tema de la pandemia, pues hubo un tiempo de quietud, pero gracias a Dios ya estamos activándonos nuevamente y pues esperamos que nuevamente podamos estar juntos otra vez y pues él le ofrece la oportunidad de volver a los escenarios. Así que chévere, chévere. Qué bueno, qué bueno. Bueno, una pregunta así como para la mujer. ¿Qué se siente estar en medio de una banda, pues todos hombres y si es bueno el trato, no? Vamos a volver a la vez, no, porque de pronto tenga algún inconveniente y diga, no, mire, qué tal, no me gusta esto. Aprovecha, aprovecha la entrevista. No, no, mentira, no, no, no. Pero sí, ¿qué se siente, digamos, ser la única mujer en una banda, digamos, de metal que normalmente se tiende a que todas las bandas son de solo hombres y se discrimina a la mujer? Bueno, hoy en día no tanto, pero siempre todavía esa tendencia, ¿no? De que el metal de mujeres es para niñas, que no sé qué, pero no. Entonces, no sé qué piensas tú de eso. Bueno, no, para mí es un privilegio estar en la agrupación. Es como tú lo dijiste, no el toque romántico, pero sí el toque femenino que se le da a Voz de Trueno. Voz de Trueno tiene la facultad de que tiene unas letras en su mayoría líricas, entonces esa combinación de voces junto a la espectacular voz de Javier es un privilegio, es un honor. Y en cuanto al trato, es genial, nosotros somos una buena familia. Díganos contrarios, díganos contrarios de la que haber dicho. Bueno, sigamos aquí con el siguiente participante. No, seguimos aquí. Ahora cambiamos la magia de la televisión. Listo, siguiente participante. Bueno, vamos a entonces entrevistar a nuestro siguiente invitado de Voz de Trueno. Bueno, realmente llevo desde mediados del 2019 con Voz de Trueno. Ha sido un largo aprendizaje. Muy contento y pues quisiera continuar con todos, que todos sigamos adelante con este proyecto. Muy contento. Las letras, como lo dijo Luz, la música como tal, las melodías. Entonces, pues, nada, muchas gracias nuevamente. Listo, una pregunta. ¿Siempre has sido creyente o hace cuánto se acercó a Dios para poder estar en esta banda? Porque, bueno, los que no conocen, la banda está enfocada en hablar de Dios, llevar un mensaje de vida y, pues, la mayoría de sus integrantes, pues, son creyentes. Entonces, no sé pronto si ya ha llevado tiempo creyente o hace poco o cómo fue el ingreso a la banda. Realmente siempre he sido creyente y el estar en la banda es, digamos que fui como empírico. Y Javier me dio la oportunidad de hacer parte de la banda como músico y he logrado, digamos, que un aprendizaje muy importante en el transcurso del tiempo que llevo aquí. Qué chévere. Bueno, acabas de decir algo importantísimo para todos los que están viendo. Es la importancia de creer en otros, de valorar el talento y los dones de otras personas porque podemos ser gestores de sueños. No te imaginabas que ibas a estar en una banda y tocando y pues hoy estás acá. Entonces, qué chévere uno poder ser gestor de sueños. Y, bueno, chévere, chévere que sigas ahí. Vamos a continuar aquí con la voz líder, con nuestro amigo Javier. ¿Cuánto lleva la banda y en qué está inspirada la banda? Nosotros somos una banda que lleva desde el 2002. Realmente comenzamos tocando en un jacaraje y pues está inspirada en la palabra de Dios. O sea, voz de trueno es la voz de Dios que quebranta el corazón, que lo traspasa y que vuelve ese corazón de piedra en carne. Esa es voz de trueno. Bueno, cuéntanos un poco de la experiencia. ¿Qué expectativas tienes hoy? Ahorita que vas a tocar en Love Fest 2021 después de dos años o tres de estar quietos y haciendo cosas virtuales y volver a la reactivación. ¿Y qué concepto tienes de Love Fest? O sea, ¿cuál es tu experiencia en Love Fest? Realmente ha sido una experiencia muy grata. O sea, en las bandas he visto humildad, he visto que las personas se esfuerzan por hacer las cosas bien, he visto un servicio a Dios. Y realmente estoy muy agradecido, me parece muy chévere el festival. Y creo que realmente volver a tocar en vivo es un privilegio. O sea, volver a estar con la gente, con el público. Eso es como cuando jugaban los jugadores a puerta cerrada. O sea, si uno no está con la gente, se pierde el sentido. Así es, no, si yo también estoy emocionado. Ahorita estaba en donde me he dicho, ah, qué emoción volver a reactivar, a espelucarme, a ver la banda en vivo. Y pues ahorita espero gozármelo, disfrutar de su música. Y qué chévere porque pues siempre los he seguido y siempre hemos compartido escenario y siempre me ha gustado la lírica, la música de ustedes. Entonces, bien, bien. Vamos a seguir con nuestro siguiente invitado. Bueno, ¿cuántos días en la banda y cómo te sientes? ¿Y qué es lo que quieres transmitir con voz de trueno? Qué pena, yo me subiese por acá. Es que, es que, dale, la magia de la televisión. Es que esa es la magia del cine. Bueno, la verdad, yo estuve hace, me retiré un tiempo de la banda. Hoy estoy volviendo, la verdad. Me retiré hace unos dos años, más o menos. Y pues nada, feliz, feliz, contento también de volver, de compartir escenario. Sí, sí, sí. Están felices de que vuelva. No, y ante todo, el estar en contacto, como dice Javi, con el público es algo, algo que es único. Y es la oportunidad también de dar a conocer la música, de que las personas conozcan, de que no es algo religioso, sino es una forma de expresión y algo que Dios mira también. O sea, Dios no mira el tipo de música o las cosas, pero desde que todo se haga desde el corazón, es algo especial. Listo. Una pregunta, Javi. ¿Cómo consideras su género? Porque pues hay una mezcla, hay muchas cosas, entonces hay gente que dice es heavy, es pobre, hay unas producciones, la primera producción tenía algo cultural, teclados, hay un poco de cosas, entonces la gente no sabe cómo definirlos. Entonces, Javier, ¿cómo define el género que tocan? Ok, para mí sería como un metal experimental, en el cual nosotros vinculamos cosas de metal alternativo, cosas de heavy, cosas de trash, cosas de aún black. Entonces, es un rock que no se queda y pues ahorita muchas de las tendencias del metal están trabajando ese tipo de propuestas, que no se quedan solo en un género, sino vinculan otros géneros para enriquecer la música. Qué chévere, eso podemos ver, la música es un medio donde se puede llegar un mensaje, se puede jugar con ella y se pueden hacer muchas cosas increíbles. Y bueno, este es el caso de Voz de Trueno, espero que lo sigan en sus redes sociales, Voz de Trueno Band, sigan también a aquí nuestra amiga Luz Pinto, que es la conductora de... Rock de otra dimensión. Rock de otra dimensión. ¡Ah! La dimensión desconocida. Sí, la dimensión desconocida. No, pero esto es de mostrar, estamos aquí compartiendo, de verdad queremos mostrar que somos gente sencilla, rebacanos, que podemos compartir, somos seres humanos, somos rockeros, metaleros, que amamos a Dios primero y queremos llevarle un mensaje de esperanza, de vida y es el propósito de Lovefest, dar a conocer estas increíbles bandas y poder decirle a usted, parcero, hay un Dios que lo ama y ellos se esfuerzan por hacer música, por venir, por traslucharse, por muchas cosas, aguantarse lluvia, trancones, estrés, de todo, para que ustedes conozcan el amor de nuestro Salvador. Entonces, qué honor tener a Voz de Trueno acá, no sé si alguno quiere dejar un mensaje y bueno, a todos los que están viendo esta entrevista, un abrazo, gracias por seguirnos, gracias por estar ahí y compartan, compartan este link, que otros conozcan el amor de Dios. Así es, bueno, José, muchas gracias. Listo, le damos muchas gracias, realmente es un privilegio estar acá y es un privilegio cantarle a Dios, es un privilegio darle honor al que realmente merece honor, que es el emperador del universo, nuestro Dios. Un abrazo. Gracias a todos.